transmitiendo desde la Ciudad de México para la comodidad de todos nuestros amados hermanos que nos visitan de diferentes lugares. Estamos en nuestro estudio, ¿verdad?, que hemos titulado Herejía, el 666, en nuestra voluntad de medianoche. Amados hermanos, disculpen, ya vamos un poquito retrasados, perdónenos, a lo mejor muchos ya se fueron pensando que no íbamos a tener transmisión, pero bueno, de cualquier modo tenemos también la oportunidad de poder transmitir en forma diferida a muchos hogares, a muchas familias y de una manera u otra pues agradecemos, ¿verdad?, su visita. Bueno, pues gracias a nuestro Dios, ya tenemos ahí a nuestra hermana Anita, Anita y Dios quiere nos vemos más al rato donde ya acabemos. Hermana Margarita, que Dios le bendiga, aquí estamos ya listos para iniciar y como ya les dije, disculpen, estamos conectándonos ya un poquito tarde. Bueno, unos minutos, una mamá. Que Dios los bendiga. Bueno, amados hermanos, nos vamos a correr porque el tiempo se nos va. Vamos a orar, pidiéndome a Cristo Dios que esté con nosotros. Bendito Dios y Padre Eterno que estás en los cielos. Santificado sea tu glorioso y precioso nombre. Señor, queremos agradecerte, Señor, que en este momento tú estés con nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida. Yo te doy gracias por la hermosa vida de nuestros amados hermanos que nos visitan a hoy, Señor, día miércoles. Señor, y estamos aquí para iniciar nuestro estudio rítmico donde tu palabra está siendo, Señor, difundida a través de este medio. Permite que muchos corazones sean, Señor, tocados, sean verdaderamente bendecidos, que muchas almas, mi Dios, reciban este mensaje en este tiempo que tanta falta nos hace. Mi Dios, te damos pues a ti las gracias, toda la honra y toda la gloria es para ti. Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos y hermanos, pues ya estamos listos para iniciar nuestro estudio en esta hermosa mañana. Hemos estado hablando todavía ayer por la mañana y ayer por la noche. Estuvimos continuando con nuestra trayectoria, con nuestro estudio que hemos estado teniendo. Yo estaba pensando que ya estábamos a punto de finalizarlo, pero creo que todavía no. Nos quedan todavía algunas cositas por ahí que estudiar, que mirar y gracias sean dadas a Dios porque Dios ha estado incrementando, ¿verdad? Y extendiendo este mensaje, esta palabra en las cosas que Dios nos ha estado permitiéndonos vivir. Así que he estado hablando con usted acerca de esta voluntad de medianoche. Y ayer, ayer pude hablar con más fluidez, bendito sea nuestro Dios. Acerca de estas llamadas burbujas que emergen hacia nuestra vida y que precisamente, hermanos míos, son lo que ocasionan todo este estrés, toda esta tensión, todos estos malestares emocionales como pueden ser maníacodepresivas, la depresión emocional y un mundo de enfermedades, hermanos, que nos llevan a cometer una amplia gama de situaciones y condiciones verdaderamente inaceptables en nuestra sociedad. Y algo que a mí me gustó y que me gustaría todavía que Dios usara mi vida para poder trabajar un poquito, como yo les mencionaba, sobre sanidad espiritual. Hablando de sanidad espiritual, yo oigo que muchos predicadores, mucha gente tiene tanto esmero y tiene tanto deseo de ayudar a la iglesia a vivir una sanidad. Y es ahí donde muchas veces, hermanos, yo me quedo bastante asombrado. Créanme que he estado inquieto por muchos años cuando he oído hablar sobre sanidad en la iglesia. Déjenme decir que tristemente nunca se ha logrado, nunca se ha logrado ese asunto de sanidad en la iglesia. Y ¿saben por qué lo digo, mis hermanos? Incluyendo mi yo entre toda esta multitud de cristianos, porque los frutos se ven, los frutos rápidamente denotan que no hay sanidad en la iglesia. Hay enocos, hay odios, hay rencillas, hay venganzas, hay tantas y tantas cosas, hermanos, ¿verdad?, que demuestran que en realidad todo esto, amados míos, ha traído una grande, como dijera, pues eso, una grande enfermedad en la congregación. Hay chismes, plentos, contiendas, senos, envidia, y bueno, maledicencia. Hay, he visto cristianos que están en los juzgados haciéndose demandas unos con el otro, porque en la iglesia se prestaron dinero, porque el pastor le prestó dinero a la congregante o viceversa, y luego vienen las demandas en la corte o en los juzgados. Y, hermano, qué tremendo, porque la palabra de Dios nos enseña en primera de Corintios, capítulo 6, en el versículo 1 al 3, nos enseña que no debemos de atar nunca en litigios, que nunca debemos atar en litigios. Y sin embargo, los amados es algo vergonzoso, bochonoso para los cristianos, porque saben una cosa, es tan popular, tan común ver que haya violaciones, insectos, adulterios, asesinatos, robos, secuestros, cometidos, siempre por gente católica. La nota roja siempre está llena de un mundo de atrocidades cometidas el 99%, si no es que el 99.01% son católicos. Pero cuando un evangélico va a un juzgado, es la noticia fenomenal, la noticia fenomenal. Si un cristiano comete adulterio, no, 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 olvídense, es la noticia que rompe récord y el rating en información porque un evangélico cometió adulterio o porque un pastor evangélico cometió un acto de pedofilio. Eso sí es noticia. Entonces, se dan cuenta, hermanos, qué tan importante es que cuidemos nuestro testimonio y que una iglesia esté sana. Miren, amados, yo no quiero presentarme como la blanca palomita, como el pastor ejemplar que hay en el mundo cristiano. No, porque no lo soy. Y si yo presumiera de eso, ya hubiera, como dicen luego, que me caen un rayo, ya me hubieran caído 20.000 rayos. Pero déjenme decirles como pastor, si yo hiciera una cuenta de lo que la gente me debe el dinero, el dinero en efectivo, créanme, amados míos, créanme que la cuenta de lo que la gente me debe, me compraría una residencia. En serio, no estoy diciendo esto, hermano, para que ustedes digan, wow, qué pastorazo. No, 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 porque no lo soy, hermano. Estoy diciendo, ¿por qué digo esto? Porque yo, yo hago unas cosas y se lo digo en serio. Y no importa que me pongan la prueba, háganlo, lo voy a cumplir y lo cumplo y lo he cumplido. Cuando alguien me dice, préstenme 1.000 pesos, 2.000 o 3.000 pesos. Yo solamente, cuando al momento que le entrego el dinero a la persona, yo como pastor, le digo, en mi mente digo esto, hermanas, aquí está lo que es del Señor, no es mío. Porque yo como pastor, ¿de dónde recibo? Recibo de Dios a través de ustedes como iglesia. Así que de alguna manera, como dice el Señor, dale gracias, porque de gracias recibo. Y nunca me van a ver a mí recordándole a la persona, oye, me debes y es mío. Jamás en la vida. ¿Quieres pagarlo? Hazlo, ¿no quieres pagarlo? Dios conoce tu necesidad. Pero tampoco soy de la persona que te voy a abandecir, porque no me pagan. Ni tampoco les quito el habla, tampoco les pongo una mala cara, tampoco uso el púlpito para echarles de hablar. No, mi señor. Es un compromiso moral, espiritual, de educación moral, espiritual delante de Dios. Bueno, ok. Les estoy tratando de decir, amados míos, les estoy tratando de decir a todos ustedes qué tan tremendo, mis hermanos míos, es que uno pueda verdaderamente saber de dónde vienen nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades terribles, ya lo dijimos, adultez, infundicación, pornografía, sexos, envidia, codicia, odios, rencores. Todo esto viene de dónde? Procede precisamente de nuestra voluntad de medianoche, donde encontramos, hermanos míos, el burbujear de todas aquellas atrocidades que hay en nuestro corazón. Déjenme decirles, hermanos míos, por eso yo les hablaba ayer, les hablaba de que las religías tienen voz. ¿Se acuerdan que estábamos viendo ese artículo de Apocalipsis 13, donde estábamos hablando de la bestia, del anticristo 13, 5? Vamos allá un poquito, vamos un poquito allá. Qué tremendo es todo esto. A mí me quedó asombrado lo que estábamos viendo aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando estábamos hablando sobre el girar correcto y el girar incorrecto. Y les estaba mencionando, amados míos, cómo es que de alguna manera para nosotros tenemos el girar correcto de nuestra elegía. Pero a ver, vamos a tratar de poner en claro en un momento determinado, vamos a tratar de poner nuevamente en claro para que la mente empiece a asimilar las cosas. Vamos a ver, déjenme hacerles otra vez la observación. En otro sentido, o bueno, en el sentido correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, la pedigía. Si ustedes van al diccionario, al diccionario popular, al diccionario La Luz, o a cualquier diccionario o enciclopedia, no sé qué, no sé qué definición ustedes encontrarían en la palabra elegía. Ahorita, por ejemplo, que están mis hermanos por ahí, ¿verdad? Si ustedes, mis hermanos, están por ahí, tienen la oportunidad de consultar un diccionario ahorita, ahorita, yo les voy a pedir que busquen la palabra elegía. Y lo estoy haciendo nada más como luego decimos, plantando la flecha al año. Así que a ver, mi hermana Jennifer, o mi hermano Omar Carvajal, mi hermana Margarita, o Anita, le gustaría que buscaran en el diccionario la palabra elegía. No les pregunto a mi hermanita Normita, creo que se quedó dormidita. Ahora sí no está nuestra hermosa y bella Norma. Ahora no está. Así que, bueno, esperemos que esté bien todo en su vida, esté bien todo en su cuerpo, en su salud, etcétera. Le mandamos un saludo de tal manera, nuestra preciosa hermana Normita. A ver, por favor, si ustedes que me están escuchando pueden buscar esa palabra en un diccionario, para que podamos ver. Solamente quiero ubicarnos en la palabra. Lo que pasa es que yo no sé mover aquí bien la computadora y de repente me quiero sentir muy sabiondo y cuando menos ustedes ya se cortó la comunicación. Yo vivo aquí pensando así que me roto y le muevo, ni le muevo. Bueno, mientras me ayudan, vamos a buscar. Bueno, nos vamos a seguir. Estamos en Apocisis 13, 5, dice, y le fue dada boca. Y saben que es realmente, hermano, miren, yo ayer me quedé impresionado con ese concepto. De ver, porque yo les hablaba de la palabra versículo en el término de poder procreativo, poder procreativo. Entonces, yo les dije a ustedes, yo lo estoy presentando como una forma simulada, la llamada caverna procreativa. Ese es mi propio concepto. Es un concepto personal. Ustedes no tienen por qué pensar y decirles, ¿de acuerdo? Miren un concepto que yo estoy diciendo. Háganme cuenta una caverna llamada de círculo o llamada poder procreativo, llamada también herejía, aceite, catar. Ahí en esa caverna, digo, así voy a usar mejor esta palabra, ahí en esa caverna. Se produce todo aquello, ya sea según quien esté bajo el control, el dominio de esa caverna, ya saben ustedes lo que es esta caverna. Ya se lo estoy diciendo. Según quien esté bajo el control, quien esté con el dominio de esta caverna, es lo que va a ocasionar que todo lo que hay ahí salga hacia arriba, brote como hubo ujera. Ahora, si estoy dejándolo claro, fíjense bien en eso. Ya les dije a ustedes, no quiero dibujar ahorita, solo quiero que me pongan atención. Hay veces que están en alguna iglesia donde definitivamente ni conocen el pizarrón, ni jamás han usado un pizarrón, ¿verdad? Entonces, es donde tengo que, ahora sí, ahogarme en mis propias aguas para poder saber cómo poder darme a entender. Y también eso es bueno, también eso es bueno. Entonces, ahorita háganme cuenta que estoy invitado con ustedes que me han pisado. Piensen en la parte del consciente. Ayer se los dije. En el consciente recibimos las impresiones, ¿sí? Las impresiones. Buenas o malas. Buenas o malas. Créanme, amados míos, que esto puedo, bendito sea Dios, podemos sacarle mucho jugo a este concepto. Y vamos a llegar al neónio, a la négula del asunto, para saber por qué nuestros comportamientos son como son. Pongan atención entonces. Bueno, a ver, dice la hermana, el hermano Omar Carvajal nos dice, idea o conjunto de ideas religiosas contraria a los dogmas de una doctrina religiosa que son rechazadas por las autoridades eclesiásticas. Obviamente dice, especialmente en la iglesia católica, claro, porque la palabra dogma, yo la conozco, sé de dónde procede. Bueno, ahorita lo vamos a trabajar. Me gusta, me gusta. Ahorita lo vemos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Gracias, mi precioso hermano Omar. Gracias, muchas gracias. Dios te bendiga. Ahora, vamos a continuar. Entonces, toda aquella impresión que yo recibo en forma exterior, algo que inmediatamente uno dice, oye, esa persona me cayó mal, ¿sí? Uno dice, no sé, dice la otra persona, ay, pero es bien linda, pues para ti, pero a mí la primera impresión que tuve es que me cayó mal, ¿sí? Así, no vamos a poner ejemplos, simplemente ya, me cayó mal. Esa impresión va a llegar al subconsciente. En el subconsciente, tu subconsciente lo empieza a manejar con la primera impresión. Cuando llega a la cavidad o a la caverna de los testículos, que es la voluntad de medianoche, que se producen los pensamientos, los sentimientos, las acciones, las emociones, etcétera. Entonces, esto no pasa de la noche a la mañana. Hágan de cuenta que es algo que metes en el horno, hasta que se cuaja, o hasta que se cose bien, es cuando empieza a burbujear y a salir. De modo que cuando entonces aquella persona, ¿verdad?, viene a ti sin la amiga o el amigo que te lo presentó, entonces tú ya lo ves con cierta observancia. ¿Me entiendes? Y tú vas con otra persona y ves venir a aquella persona y le dices, ¡Uy! Dice, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¡Uy! Y dice, vamos a tratar de eludirle, vamos a tratar de pasar el otro lado de la noche, pero porque ya tienes una observancia. ¿Te estoy dejando claro esto? ¿Dónde se produjo todo eso? Dentro de tu cavidad procreativa. Ahí ya se generó todo aquello. Entonces, ahora vamos al punto. ¿Y qué cosa significa? ¿Y qué cosa significa eso? significa que si el anticristo, oigan bien esa palabra, si el anticristo estaba, está con el control de tu 666, controlando todo eso en esa cavidad, entonces siempre se van a producir y van a ir creciendo aquella acervancia. Va a ir creciendo. Pero vamos al otro lado, porque está tratando de trabajar de forma simultánea, así, pero cuando Jesucristo viene a su vida y redime el 666 en su vida, cuando lo redime, entonces va a redimir también esa cadena, ese hueco del poder procreativo que va a empezar a cambiar y a funcionar. En otras palabras, empezará a girar de la manera correcta. Amamos, más no puedo hacer. Sí puedo, pero creo que es suficiente, ¿no? Por ejemplo, caray, me pongo a pensar. Poner como ejemplo a Jesús. Pues Jesús es la perfección, es lo máximo, pero vamos a decir, Él es nuestro ejemplo a seguir. Y podemos pensar en el sufrimiento que tuvo Jesús. Y podemos, bueno, miren, yo puedo poner los ejemplos. Yo puedo poner los ejemplos. No vamos a pensar ahorita en duda esto, ya lo hablamos, ya lo vimos. Pero pensemos, pensemos en el apóstol Pablo. Pensemos en el apóstol Pablo. Ay, hermano, créanme que me gusta esto que estoy enseñando, porque es maravilloso. Y me gustaría que hubiera aquí una gran cantidad de psicólogos y psiquiatras para que oyeran esto que estoy diciendo. Ahora, fíjense bien en el asunto, amados míos. Vamos a poner a dos personas, a Jesús. Aunque ya dije, poner a Jesús, de ejemplo, caray, esto les digo, cualquier persona que ponga parte de Jesús, pues, ¿qué puede uno pensar? Pero está interesante, se lo voy a decir, ¿por qué? Vamos a poner a Jesús y al apóstol Pablo. No sé si en un momento determinado ustedes ya están pensando por dónde voy a ir, pero déjenme que piensen, de lo dejo pensar mientras leo lo que nuestra hermana Anita nos está diciendo. Dice, es una doctrina que se opone directa y contradictoriamente a la verdad revelada y es una palabra del verbo griego. Perfecto, perfecto. ¿Vieron ustedes? ¿Se dan cuenta que en un momento determinado elegida? Es muy importante estudiarlo. Gracias, Anita. Gracias, Iván. Gracias. De veras, sus ayudas son muy grandes para mí. Ok, gracias. Ahorita vamos a ir para allá. ¿Qué cosas? A ver, Susana, ¿a dónde pondrías a Jesús? ¿Por qué no? 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 ¿Y si le pregunto hermano de la serie a dónde ponemos la judita? En el mismo rey, pero pobrecito. Obviamente, por eso les decía, pero ahora, ¿qué creen? ¿Qué creen? Vamos a ver esto, vamos a poner el asunto así. Vamos a poner aquí arriba, aquí, vamos a poner aquí, Judas, o perdón, Jesús, no porque pertenezca a este lado, no. Vamos a describir solamente los nombres, con un título, Jesús Padre. ¿Sí? O sea, vamos a hablar de ellos, pero ahora, yo les comentaba y les decía, no sé qué están pensando en el caso de Pablo, no sé qué están pensando en el caso de Pablo. Y créanme ahorita a la mano, a la mano exactamente, no recuerdo, a menos que mis hermanos que están por ahí. Bueno, ok, ok, gracias, hija, gracias. Bueno, me gusta esto que está diciendo ahorita la hermana Anita. Dice, Génesis, elección, es una elección, es una elección, hablando de una elección. Y luego, vamos a ver, ok, ahora vamos a, gracias a mí, gracias, hija. Ahora vamos a ver un poquito más sobre el asunto. Espera un segundo, ¿me pinta algo, mi amor? Ah, bueno, si no, no hay problema que me interrumpa. No hay ningún problema. Bien, ahora vamos a verlo desde allí. No me acuerdo el texto bíblico, ¿verdad? Lástima que no tengo a mi ayudante, aunque tengo a mis hermanos que están por internet, pero quiero, quiero, ya no les doy la pregunta a ustedes en qué están pensando sobre Pablo al ponerlo como un ejemplo con Jesús. No sé qué están pensando, o no sé si ya no pensaron, o por qué pongo a Pablo para otro padre. Bueno, perfecto. Ok, me gusta. Pero, ¿sabes dónde voy? ¿Dónde voy? Me gusta lo que está diciendo Ana, pero va, vamos a, vamos a, yo siempre trato con todos los medios de darles también conceptos bíblicos. Y es bíblico ahorita lo que estoy tratando, pero no me acuerdo la cita y no tengo tiempo de estar buscando ahorita, aunque estoy seguro que lo tengo por hoy subrayado. Estoy hablando, fíjense bien, donde el apóstol Pablo enunera, enuncia todo su sufrimiento que es tu, azotado, perseguido, descolgado de un muro en un canasto, este, he sido, he sufrido hambre, persecución, frío, cáncer, bueno, da toda una amplia gama porque lo declara, no sé si mis hermanos, por entender, me puedan proporcionar esa cita, donde el apóstol Pablo está mencionando todas estas cosas a las cuales él mismo dice, ¿verdad? He pasado por todo esto, he pasado por tal, 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 situación de inconstante. A eso es a lo que yo estoy tratando, hermano, de que ustedes puedan mirar cuando lo estoy poniendo como ejemplo. Y sin embargo, y sin embargo, y sin embargo, mi Señor Jesús, bendito su santo nombre, jamás se quejó, mientras que el apóstol Pablo y se quejó. Es de la moraleja. Ese es todo el asunto, vamos, ese es todo el asunto, ¿sí? A ver, Segunda de Corintios 11. A ver, Segunda de Corintios. Gracias, Chato. Exactamente. Todavía, imagínate, imagínate todavía eso, ¿eh? Con gozo llevó todas las cosas. Quiere decir, a ver, a ver, les hago una pregunta, buscan la cita. Quiere decir entonces algo, Jesús tenía voluntad de medianoche, Jesús poseía el 666. Adiós de orden, adiós, bendito. Oigan, ok, ni modo, ni modo. Vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 11. y vamos a ver aquí nos da desde el versículo 25 pero vamos a ver desde el 25 déjenme poner mis anteoros si estoy buscando un poquito más bueno vamos a ver desde el 24 así es, vamos a ver desde el 24 dice de los judíos, ah no pero desde el 23 mira, en el 23 dice son ministros de Cristo como poco sabio hablo, yo más en trabajos más abundante en azote sin medida en cárceles más, soy cliente exclusivo de las cárceles ya tengo hasta el carnet jajajaja es el cual al Pablo cuando esté con el Señor después de besar y abrazar a mi Señor Jesús voy a ir a besar al apóstol Pablo jajajaja dice en muertes muchas veces de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno tres veces he sido azotado colvada una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado en lo profundo de la mar en camino muchas veces peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de mi nación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros entrepasos hermanos en trabajo y fatiga en muchas vigilias en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez sin otras cosas además lo que sobremite a golpa cada día la solicitud de todas las iglesias quien enferma y yo no enfermo quien se escandaliza y yo no y yo no me quemo si él me esté en gloriante me gloriaré yo de lo que es mi flaqueza el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo que es bendito por siglos sabe que no estoy exagerando y que no miento en Damasco el gobernador de la provincia del Rey Aretha guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un cerón por una ventana y escapé de sus manos así que cierto no me es conveniente gloriarme mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor ahora ya vieron lo que estoy tratando de decir pero ahora lo que él menciona aquí lo que él menciona aquí déjenme hacerles la pregunta se compara con lo que Jesús sufrió yo se los dejo a su a su decisión a su alberterio por cuanto lo multiplicarían se los dejo a su alberterio ¿verdad? según su aprecio pero ahí eso nadie podrá tener una certeza porque yo lo multiplico por uno otro diría yo lo multiplico por mí y así en este caso por ejemplo Pablo al Espíritu también quejarse o sea lo hizo pero como que fue algo de quejarse ¿no? y el cambio del Señor Jesús todavía dijo que no no mira mira la apreciación de como lo veas siempre nos va a llevar a un pensamiento dígame no te estoy diciendo sacral no, no, no esto va a servir para tener una audición sobre como giraba entonces el apóstol Pablo ese es todo el punto ¿si me entiendes? o sea si el apóstol Pablo lo hizo en plan de quejas tenemos que aceptarlo porque era un hombre al cual también como a ustedes y a mí nos ha costado mucho trabajo dejar que el padre meta su mano en la parte de nuestra voluntad de medianoche y nos ayude a tener un cambio total radical y absoluto en esa vida ¿no acaso el mismo se quejó con el Señor y le dijo Señor ¿cómo es posible? y dice que el Señor le dijo Pablo mira mi Pablito basta de mi gracia ¿con el que él la dijo? y mira que no mencionó la dijo creo que se le olvidó creo que se le olvidó la dijo pero ven ustedes o sea de la manera que tú lo puedas apreciar mi punto en el que estoy parado es que de alguna manera también él apreció aquello ahora ahora la pregunta es esta ¿tuvo él un cambio? ¿tuvo un cambio? ¿cómo pueden ustedes garantizar que él tuvo un cambio? entonces ya vamos a quedar en que el apóstol Pablo estuvo una gran parte de su vida de su vida ministerial y apostórica estuvo en este lado como también yo creo que ustedes ya su mente está trabajando y podemos pensar en ho también ¿también? ah ok perfecto ¿y qué pasó cuando él dijo estas palabras? entonces empezó a girar de la manera correcta bendito sea tu ¿lo está dejando claro a mis hermanos de internet? ¿está quedando claro? ahora vean por ejemplo este punto vean este punto estamos hablando del apóstol Pablo ¿cómo podemos saber que el apóstol Pablo fue le fue redimido su 666 y esto al haber sido redimido su 666 sus testículos empezaron para trabajar de la manera correcta o empezaron a girar de la manera correcta ¿cómo lo sabemos? con un texto bíblico eso eso es fácil bueno eso es lo que el señor Jesús le dijo al apóstol Pedro le dijo yo no te vuelco es decir una vez que sea lo he unido exactamente entonces el apóstol Pablo fue redimido fue convertido cuando él dijo he peleado la buena batalla he peleado la buena batalla y la buena batalla fue pelear por la redención la redención de 1666 de mi aceite para que se venga a producir las bendiciones la avanza correcta que dejo que se da con la bendito señor y cantador de Cristo así que ahora una vez que he peleado esta buena batalla ya estoy listo para irme y sé estoy contemplando mi corona que él me la haga bendita bendito amando de veras este es fenomenal bueno así es ya hubieron palabras entonces ahorita nuestra hermana nos menciona Pedro Pedro también es otro ejemplo de esto que estamos hablando por eso le estoy diciendo que hablamos desde esta balanza nada más y podemos acoplar un mundo de personajes bíblicos y yo creo que al final o al principio eres tú y yo y lo que Dios quiere con la iglesia cuando la iglesia alcanza una sanidad espiritual es cuando entonces empieza a girar correctamente haciendo que su número que su 236 su energía su aceite cazán molido a corte bendito 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 y al final de cuentas ahorita que menciono aceite molido a corte bendito como nos perfecciona Dios díganos díganos ya sé que nos duele díganos que sea con un nieto de dolor como nos perfecciona Dios a base de muerte también hay una pareja bueno perfecto y miren por eso les dije ahí podríamos poner y mira que cada personaje que nosotros pudiéramos poner nos ofrece una amplia gama de experiencias que deberían servirnos no hay trabajo Dios te está moliendo a corte alápalo ya no cabrón alápalo estás enfermo y nadie te acerca un vaso con agua y el medicamento y está todo inflamado y adolorido y todo aquello Dios te está moliendo a corte lo que quieras hacer de ti todo bastante molido Dios te está moliendo a corte porque quiere hacer de ti un aceite doblemente puro en otras palabras cuando Dios te está moliendo a corte es porque quiere sacar de ti la más perfecta alabanza y a ver aleluya si cada uno de ustedes mis hermanos si cada uno de ustedes diera su propio testimonio yo lo sé nuestra hermana Jennifer en forma personal le platica le platica su testimonio me envió una fotografía de como estaba su cuerpo llegado digo Dios tanto bueno algún día algún día podrá ella comunicarte y podamos oír su testimonio personalmente por lo menos audible pero déjeme decir es algo mío mientras llega ese día déjeme decir es algo mío y lo mío no fue como lo de ella créanme no fue como lo de ella entonces a mí solamente me avienta una copia y ustedes conocen y cuando estaba yo ahí en el hospital todo atropellado todo atropellado todo maltratado y empiezo a quejarme y empiezo a girar en forma incorrecta en forma incorrecta y empiezo y eso que soy el pastor y eso que he dado mi vida y eso que he dado toda mi juventud y mírame aquí y el señor callado callado ahora sí como cuando como cuando terminó de decir todo le dio vuelta aparecía una de esas tengas que giran detrás fuera la fortuna y el señor simplemente lo veía como y cuando yo termine se acerca el señor no estoy mintiendo y me dice Daniel quiero que sepas quiero que sepas que de ti espero la mejor de la vida fue peor fue peor fue peor que la cómica y me atropelló y ¿saben qué? empecé empecé yo y yo a pedir a mi hijo perdón si es cierto señor perdóname y por cosas irónicas del destino que creen acababa ya de terminar el maravilloso sabuloso admirable estudio de el ministerio de las aficiones es todo maravilloso predicado desde aquí predicado desde aquí en teoría pero el señor mire me da la mano y me dice va de acompañar y le digo ¿qué le hago señor? y que me vaya para felicitar y me dejo conducir y me pone enfrente de una comi y sale ¿vieron como miren amados voy a terminar con esto aunque les debo quince minutos porque empezaron nueve y cinco digo ocho quince fíjense una cosa a final de cuentas amados yo creo que todos para todos los que me están escuchando por internet y ustedes que están aquí conmigo yo creo que estoy hablando de que la iglesia debe de tener una sanidad debe de ser sana y debe de acabar definitivamente con todo esto mis hermanos y la moraleja como ya se los he venido diciendo desde ayer en la mañana ayer en la noche y ahorita es de que amados vean al apóstol Pablo en todo lo que él numera aquí todo esto fue para que él fuera ¿qué cosa? un aceite un aceite molido por golpe hasta que aprendió hasta que aprendió entonces hermanos en cada situación difícil donde Dios nos lleva yo sé que usted dice pastor eso lo he hecho todo el tiempo sí pero hay hay dos cosas y no me dejará mentir una cosa es que yo lo haga de aquí y esto ¿saben qué? cuando hablamos de aquí ¿saben qué cosa es? teoría pero cuando lo hablamos de aquí es práctica casada con la gente y podemos claramente amados míos decir las cosas con esta honestidad con esa sinceridad con esa entrega y lo que Dios más ama es cuando tu boca se une a tu corazón porque el corazón da tu boca y empiezas a lanzar la salada para amar perfecto y esta iglesia y esta iglesia y todas las iglesias del mundo entero necesitan tener un cambio en su vida porque hermanos la mera verdad la mera verdad yo puedo poner allá un anuncio afuera que diga la calle que diga iglesia de santidad iglesia de santidad jesucristo está aquí eres bienvenido pero eso de iglesia de santidad nos queda muy holgados tiene que ser una iglesia morida al golpe y todo eso va sacando toda la inmundicia que hay en tu voluntad de medianoche tus enojos tus rencores tus celos tus odios tus envidias tus codicias bueno todo ese todo ese drenaje de aguas apestosas que brotan por debajo de nuestra voluntad de medianoche empezarán a salir y al final de cuentas saben que hay debajo de todo ese profundo lo basal de ese río de muertes está un 666 que necesita ser restaurado que necesita ser restaurado y que 666 son tus testigos que van a que van a empezar a reproducir porque es tu aparato reproductor de nuevas alabanzas de nuevas formas de alabar y glorificar esto estoy ya dándolo claro créate que he predicado este estudio casi la quinta o sexta vez y nunca había entendido tanto como ahorita estoy entendiendo sobre los testigos en serio en serio a dios de toda la noche así que amados hermanos miren a donde necesitamos nosotros tener un cambio tremendo en nuestra vida así que hermanos si tan solo puedo producir si tan solo puedo producir una impresión indelente en ustedes ahorita de esta mañana sobre esto es aquí donde empezó la batalla es aquí donde inicia la batalla mis amados hermanos si a ver vamos a ver que nos dice este hombre esto me recuerda mucho a lo que hace años el señor cuando dice que Dios usó el escalpelo y uno grita por el dolor pero uno puede decir señor me está uniendo pero me está sanando si lo habíamos aprendido hace tiempo claro fíjate la hermana la hermana le dice que cuando estuvo por accidente le dijeron en los miliares que no se quitar la cosa y fíjate que se hizo un error bien raro que no se quito la cosa y no decía que se tapa la cosa no 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 pues aquí yo estaba todo un libro y o bien lo que se lo que dice aquí lo que es un porque usted está llamando el escalpelo y la manichar todas las las que se pare de su vida yo creo que de aquí nos vamos a la que pare de su vida ese es más peligro el otro día hace unos meses estaba bastante mi dedito estaba gordo gordo de no sé ni por qué se infectó no sé ni de qué ocurre no podía yo ni rosar hasta ni con la sábana y este y no quería ir al doctor dije no no son muy salvajes pero dije señor de qué manera así que yo agarré quemé la punta de una aguja una aguja de estos grandes la puse en la luz que quedó rojo y ya agarré el tincho hasta salpicó la puse por todos lados pero luego mía aquello a mí me han dicho que tengo que exprimir hasta que salga sangre roja y ahí me tienen hasta que ya empezó a salir la sangre rojita me quedó el dedo pum pum y miren tan precioso mi divino jajajaja ven esas son las cosas chiquitas pero imagínense no yo te enseñé las fotos que nos envió la hermana allí ya casi me desmayaba yo nada más de ver las fotos de veras de veras que sí de veras y ahí está al final de cuentas por qué Dios permite su reino por qué permite cualquiera cualquiera hablando de mi hermana Jelic cualquiera hubiera dicho esa mujer se va a unir y qué pasó no se murió por qué porque quien tenía el control Dios entonces qué pasó simplemente lo que Dios quiere hacer de nosotros un excelente soldado un excelente soldado de veras bueno mi hermana pues mira mira que madre no no me no 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 quiero tomar tus palabras como patas eso es lo que deben ser pero pero dictamos mucho hijo verdad estas palabras son muy buenas pero la mayor parte de las veces me sabe mucho de que el dolor nos ablande de que el dolor nos haga más nobles nos hace más amargados y con un mundo de preguntas hacia Dios por qué Dios por qué Señor por qué por eso es por lo que a mí me molesta me molesta mucho esa palabra se acuerdan que tenemos una estatura de por qué por cuánto tiempo por qué yo la otra vez hasta cuándo hasta cuándo no ok entonces cuando Jesús dijo el oír el oír la oír Dios mío Dios mío ¿por qué? eso es mentira nunca jamás Jesús usó la palabra por qué en el término interrogativo nunca y menos cuando se dirigió a su padre por ejemplo yo sé que luego la dice el muchito al presente Jesús me van a decir me van a decir Jesús dijo ¿por qué dudar son los de poca fe? y les voy a tener que aventar mi traza que llena de café bueno por eso me adelanté a decir por eso me adelanté a decir nunca y tú la completaste y menos a su padre nunca le dijo a su padre ¿por qué? ¿por qué? nunca entonces todo lo aceptó como los golpes moridos para convertirlo en lo que hoy es nuestro amado esposo celestial no lo dice vamos vamos por último vamos por último en Isaías 53 vamos ay hijo y con esto Isaías 53 ángel exactamente ¿quieren tener un ejemplo de aceite molido? mírenlo 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 cuando dice no me siente que si no dice hasta la muerte y muerte de Cristo así es si filipense bueno fue oído por su reverencial miedo solamente unos cuantos versículos del capítulo 53 dice por ejemplo en el versículo 3 despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto es decir experimentado en ser molido a golpes ya con eso para que lean en su casa y miren bendito el nombre de Dios por eso lo amo tanto y por eso ustedes lo aman tanto así que hermanos aquí es donde empieza la batalla y ahí es donde la gente dice no me acuerdo de aquella hermana que nos platicaba su testimonio y decía que la hermana aquí había dicho no se vayan de aquí sin recibir su porción de dolor y dice que la hermana esa que nos platicaba dice no yo le diga al señor toco madera yo paso ella misma decía que se metió abajo de las bancas y dijo no señor ahí si yo no discúlpame pero ahí no todo menos eso pero también hemos acreditado de la hermana aquella que también pasó ese día y después por el tiempo la verdad que es el matrimonio en qué situación tan fuerte que vivió hasta que murió una de las testimonios que a mí también me han pasado estábamos estaba yo en uno de los retiros pastorales hace muchos años cuando entró la hermana la llevaban la llevaban a mis hermanos yo pensé que habían caído no estoy volando no estoy hablando pensé que habían ido a hacer alguna momia porque venía toda vendada de pie a cabeza y con trabajo podía caminar con trabajo podía caminar porque venía toda vendada como una momia y con trabajos la llevaron porque era el pedimento de ella la llevaron hasta la tarde porque quería dar su testimonio entonces cuando ella empezó su testimonio no fue muy largo no fue muy largo solamente dijo venía manejando mi auto en una carretera sola o sea de esas carreteras donde hay muy poco tráfico pero afortunadamente fue de día o de mañana era de mañana y venía manejando su camioneta no sé por qué causa no recuerdo yo a lo mejor lo dijo pero no recuerdo la camioneta vio por derecha y se incendió y ella quedó atrapada quedó atrapada ella dice que no podía ni mover una pierna o mover un brazo pero toda la llana ella estaba en medio después en medio de mañana ella simplemente dijo señor bendito sea el señor bendito sea el señor de alguna manera tengo que llevar hasta tu camioneta y cayó en un desmase cuando ella abrió los ojos estaba tirada sobre el el asfalto y la camioneta en llano no había ni gente ni ambulancia no había nadie pero ella ella estaba afuera claro claro el fuego tuvo que abrir quemar o algo de su cuerpo más tarde ella por causa de la quemadura casi de tercer grado cayó en el maño pero oyó cuando llegaron los ambulantes y todo aquello y así de tal pero ella estaba cuando ella estaba consciente de vuelta en las llamas ella quería salirse y estaba consciente de que estaba atrapada entre el fuego y entre los cielos de repente abre sus ojos y ve la camioneta como está y ella está a unos metros y ella dijo tengo que glorificar a mi danos de su amor ¿qué había en esa persona? ¿qué había en esa persona? un girar correcto una redención una redención de sus testículos una redención de sus 666 que le estaba haciendo girar en la forma correcta de la rosa o simone que dice que que le han dicho que no se han dado que no se han dado que físicamente no o como es posible es para que así ya se llegara por alguna sí no aleluya y todo ¿vieron eso? fíjate que ahorita que dices en verdad te voy a decir algo que yo me he mantenido y no me ha costado trabajo no porque yo sea un gran guerrero delante de Dios sino porque he luchado por un asidiente pero cuando luego platica yo no descarto el conocimiento que tiene tu hermano no es algo personal no descarto su conocimiento porque ella conoce más poder que yo en esta tarde pero cuando ella dice no en cualquier momento ella cae en cualquier momento y me mantengo y digo señor no 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 y no es que me pote como leche sino que levantar con la vida y decir ella tiene razón en su conocimiento pero el que dice la última palabra y cuando he orado por ella a veces no oro por su sanidad en algunas veces sino porque digo señor gracias porque ella es un testimonio de todo o sea hay tantas cosas ¿entienden? dice que cuando le están así dice que se hace cuenta con una persona asomada o drogada que no puede hablar ni se puede porque no es y eso dice le dijo el médico que no se ha dado a su hijo dice no pero por otro año de bolsillo se indesegura que no se ha dado no adoptó bendito bendito a su hijo 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 son los maravillosos que pasa porque yo pues decía que estábamos volando yo pensé a hablar a hablar a hablar y el señor estaba diciendo que deberíamos que le decía a los dos cremos una pregunta espero que quiera pero cosa más y se ve bueno mis hermanos ok en ocho años de evolución ha estado a hablar y desde el general para que ya muchas muchas bendito a los hermanos bendito bueno el hermano Chaco está empeñado en que leamos la gente lo despreció y lo rechazó un hombre de dolor con conocimiento de las enfermedades como alguno de quien la gente vuelve el rostro fue despreciado nosotros no lo estimamos de hecho él cargó nuestras enfermedades nuestros dolores los cuales él sufrió sin embargo lo tuvimos por castigado golpeado y afligido por Yahweh por Yahweh que los niños bendito amén aleluya bendito amén bueno mis hermanos hermanos no está gustando mucho que llorar vamos a llorar bendito créanme vamos a llevar en esta oración en este momento a nuestra hermana Gabi a su mamacita y vamos a llevar en oración a nuestra hermana Norma ella ha estado muy afligida también ha estado muy muy dolida por muchas situaciones y circunstancias ahorita no estuvo con nosotros esperemos que esté bien que no esté pasando algo malo en ella o con ella así que vamos a orar y vamos a a llevar a las cargas dice la palabra de Dios ¿verdad? los unos de los otros vamos a orar por sal nuestro bendito Dios y Padre eterno Señor tu palabra nos conmueve siendo que somos seres imperfectos siendo que somos seres totalmente malvados Señor podemos experimentar tu amor tu gracia tu compasión tu misericordia y yo quiero rogarte Padre Dios yo quiero poner en tus manos nuestra gratitud yo quiero yo quiero que tú aceptes la gratitud de aquellos corazones que de veras Señor nos sentimos gozosos porque tú estás rodeando con tus manos la vida de Ana Rosa Señor yo todo el tiempo te he dado gracias a mi Dios y no es que yo quiera sobresalir tú conoces mi corazón y sabes que he determinado esta fe en mi corazón de que tú la tienes cercada Señor y que ella va a completar su ciclo de sanidad hasta verte restaurada en tu totalidad gracias Señor porque tú has sido penévolo en el corazón en la vida de Ana Rosa y te doy gracias Señor porque aun cuando nuestra hermana Gaby no nos ha informado como ha estado la situación con su madrecita Padre nosotros nos adelantamos a honrarte a parte de la gracia Señor ya sea que las cosas hayan sido positivas o negativas Señor tú sigues siendo Dios tú sigues siendo Dios bueno justo y santo ponemos en tus manos la vida de Sarraín Señor Padre porque tú sabes Señor la necesidad que ella tiene mi Dios y yo te ruego Padre que ahí no de ella estés ahí no de ella se encuentre ahorita mi Dios sé tú mi Dios sé tú mi bendito Cordero Santo quien ponga tus preciosas manos en su vientre en su matriz en este producto que está ocupando su útero Padre pon tus manos haz una obra admirable Señor una obra maravillosa y estarajaria Señor de tal modo que esta criatura sea un hijo de la maravilla de Dios Padre te lo ruego en el amor de Jesucristo también ponemos Señor delante de tu presencia a nuestra malica Norma Señor Padre no sé por qué ella no estuvo hoy con nosotros pero yo te suplico y te ruego Padre Dios que tú le asistas que tú pongas tus manos en su corazón en su mente en sus pensamientos mándala Señor bendítela y no podemos olvidarnos de la necesidad tan grande que tiene nuestra preciosa hermana Jennifer su precioso esposo su linda bendita Señor te rogamos que tú nos bendiga Señor que tú pongas al alcance de la vida de nuestra hermana Jennifer Señor el sustento por el cual ella sabe sostener su vida porque tú le has dado una profesión ayuda a la Padre Dios para que ella ella tenga lo que venga de tu mano lo que venga de tu voluntad Padre Dios déjale saber que si alguien la solicita Señor si alguien solicita los servicios de tu hija de nuestra hermana Jennifer para estar laborando en algún hospital o en alguna clínica déjale saber que es por ahí donde tú también vas a trabajar en la necesidad de ella Padre abre las puertas para que ella reciba Señor reciba lo que de tu buena voluntad Señor tiene para ella y para su esposo para su herida ayúdanos mi Dios súplele sus necesidades yo la pongo en tus manos a este matrimonio a esta familia padre y gracias que Dios por la vida de todos y cada uno de nuestros amados hermanos bendita bendita en los padres de Dios ayúdanos padre misericordioso gracias porque tú eres bueno y ahora padre aviva fructifica esta palabra que tú nos has dado en nuestros corazones de nuestra vida fructifica padre Dios y envía fuego Señor sobre estas lámparas de nuestro candelero y en estas lámparas que están en nuestra mesa de los padres Señor ven a iluminar los padres te lo ruego en el nombre de Dios y ahora mi Dios pon tus manos sobre la vida de todos mis hermanos y así te rogamos y te suplicamos que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno aún y siempre hasta el día glorioso en que venga por tu iglesia y esposa en el nombre de Cristo Amén mis hermanos míos si Dios nos permite los veo hasta mañana en la mañana y en la noche que Dios esté con ustedes que Dios los guarde hoy por la noche no tenemos transmisión así que hoy no estoy con ustedes por lo que no tendremos transmisión que Dios los guarde que Dios los bendiga bueno lo que pasa es que nuestra nuestra nuevita la tenemos ahorita en un estudio que se están haciendo está internada haciendo un tratamiento y mi esposa pues la está cuidando y así que por eso no hay quien le experimentar amados que Dios los bendiga que Dios esté con ustedes lo que pasa no hay como las lo que pasa es que Dios lo que pasa es que Dios sea lo que pasa es que Dios